Primero cumplen con un servicio rural, trasladan personas de asentamientos hacia cabeceras municipales y la capital provincial. La situación técnica de nosotros, el CDT, las bases nuestras, está bastante tolerado, muchas afectaciones por el tema de neumáticos, baterías, y hoy prácticamente no tenemos la suficiente técnica para poder enfrentar la cantidad de rutas que hoy tenemos que estar gananciando. Y estos sonidos realmente han llegado para lograr complementar esto, ¿me entiendes? Y están, de verdad, se han acercado muchas personas a la población con una satisfacción con este tipo de servicio porque le garantiza la desconcentración de personas y están además, están incluidos en las propias rutas del servicio urbano y a un precio módico. Hoy se ha aprobado que yo en el servicio urbano estoy cobrando el valor de 5 pesos en la ruta, que incluso está aprobado así por resolución. Del parque paralizado en Cienfuegos, 42 óndibus han sido entregados para el arrendamiento, alivian una tensa situación de larga data y en horarios picos regresan a sus puntos de partida fuera de la ciudad principal. Hicimos un levantamiento de una serie de medios que teníamos paralizados a largo plazo, llevaban uno o dos años paralizados, no son medios que estaban trabajando ni estaban activos y que la empresa no tiene la posibilidad de su solución inmediata por la situación de las piezas que le faltan o que estén deterioradas, y fueron acercándose a nosotros personas naturales, algunos choferes también nuestros que se han incorporado al sistema, hicieron la solicitud para arrendar un medio de transporte. Se les hace un contrato, se les entrega el horno, ellos lo recuperan y después que ya el horno tiene somatón y demás, van y hacen los trámites con la unidad estatal de tráfico, que es la entidad que regula este tipo de servicios, porque ellos son cuenta propia. Se hacen cuenta propia, les entregan el carnet de transportista privado y entonces en ese momento hacen un contrato ya con nosotros de arrendamiento. Arbisley Sánchez Martínez obtuvo su licencia operativa y trabaja durante cuatro días, según lo contratado por la empresa transportista del territorio, para satisfacción de los que siguen fuegados. Hasta el momento todo el mundo que monta el carro está contento con el trabajo mío y con los demás compañeros que estamos trabajando hasta ahora con los carros arrendados. Cada vez que alguien monta, todo el mundo tiene buen criterio hasta ahora de los carros y no ha habido problema ninguno. De los 19 ómnibus arrendados en la provincia, 12 proceden de los municipios y cubren rutas urbanas en la ciudad de Cienfuegos. Solo podemos cobrar hasta el 15% de las utilidades que generen en medio de lo que ellos declaren. En recuperación, parque inmovilizado por diferentes causas, beneficio económico para todos y sensible mejora en la transportación de pasajeros. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuarteros, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.